Esta innovadora pinza 4 en 1 combina las funciones de cuatro herramientas esenciales en un solo diseño. Pinza de corte, permite cortar alambre de diferentes calibres con facilidad y precisión. Pinza de punta redonda, ideal para sujetar y manipular pequeños elementos como cuentas, alambres y cierres. Pinza aplanada, perfecta para aplanar alambre y crear formas. Alicate, útil para abrir y cerrar anillos, ganchos y otros componentes.